el dss de los relojes divulgan a través del tiempo y wc portofino carátula azul algo muy especial una pieza muy excelsa carátula en tono azul especial indicador de pobo reserva al 9 instantero lateral 6 calendario en ventana al 3 manecillas de acero caja de acero nada más y nada menos 45 milímetros sin contar corona algo espectacular una edición power reserva de ocho días o sea la cuerda te dura ocho días nada más algo excelso bonito de alta relojería y wc portofino cristal zafiro correa acolchonada en piel y sagarto con forro naranja ahí está su quinto de y wc ahí está mira qué bonita máquina qué movimiento tan exacto tan bonito chiquete así debe de ser una máquina movimiento propio de la marca internacional wash company ajuste a cinco posiciones esta máquina es parecida a los de bolsillo chécate qué bonita excelsa puedo rezar de ocho días 30 joyas qué fregonería de máquina tornillería en tapa algo muy especial su corona en wc internacional wash company quiero hacer una comparación tengo otro reloj internacional wash company permíteme chécate chécate esta máquina y chécate esta otra mira es algo parecido similar no más que esté bien en pulsera y este viene en reloj de bolsillo también es un internacional wash company chécate qué hermosura internacional wash company su movimiento propio calibre propio de la marca y esta hermosura algo especial algo bonito una casa relojera de alta al corneo en movimientos propios carajo este reloj también es de cuerda ocho días en el de bolsillo de plata por tu filo por tu filo Gracias. Gracias. Gracias.